Música Viene zancudo borracho, llego por la carretera Ya llego quemando llanta, cuidado que te atropella Viene choca y choca y vuela, mire eléctrico a la abuela Le di con el matamoscas, con la chancla y con la suela Juniors de la Costa Es el zancudo borracho, primo de la mosca ciega Hermano el zancudo loco, cuidado que te atropella Anda bebe, 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 quiere un trago de mezcal Se acabó ya el agua ardiente, ahora si se portó mal Y los saludos van para el pequeño Matías Monroy Jujujujujujujujuy Orale compadre, Beto Lemus Tienes zancudo borracho, llego por la carretera Ya llego quemando llantas, cuidado que te atropella Viene choca y choca y vuela, mire le pico a la abuela Le di con el matamoscas, con la chancla y con la suela Es el zancudo borracho, primo de la mosca ciega Hermano el zancudo loco, cuidado que te atropella Anda bebe, 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 quiere un trago de mezcal Se acabó ya la guardiente, ahora si se portó mal